¿Qué tal amigos de Erizo México? Seguro ya estás pensando en tener tu eri bebé. El día de hoy te voy a contar tres mitos sobre los erizos. Número uno. Recordemos que los erizos no lanzan sus cúas. Las cúas de estos bebés no son desmontables como las de los puercoespines. Además, tampoco son de la misma familia. Número dos. Los erizos no se vacunan. Estos animalitos no cuentan con un calendario de vacunación, pero sí es muy recomendable desparasitarlos por lo menos cada seis meses. Número tres. Los erizos no causan alergia. Si tú eres alérgico a los pelitos de los perros, los gatos o los puyos, tener un erizo es tu mejor opción. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Yesteria Guajujano. Hasta el próximo episodio.